En nuestra sección de hoy tenemos un gesto de cortesía de esta joven con el conductor de esta motocicleta, el cual se le caen unos papeles y ella de inmediato le colabora y se los entrega, teniendo en cuenta que al mototaxista se le hacía muy difícil bajarse de la moto. Un así es por estos actos de cortesía.